Lectura espiritual para el sábado de la décima sexta semana del tiempo ordinario De los comentarios de San Ambrosio, obispo, sobre los salmos Si Cristo reconcilió el mundo con Dios, Él ciertamente no tenía necesidad de reconciliación. ¿Por qué pecado propio tenía que satisfacer Él que no conoció en absoluto el pecado? Cuando los judíos le pedían la didragma, que según mandaba la ley se ofrecía por el pecado, dijo a Pedro, Simón, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran impuestos y tributos? ¿De sus propios hijos o de los extraños? Y habiéndole respondido que de los extraños, añadió Jesús, Por lo tanto, los hijos están libres de impuestos. Más, para no darles motivo de escándalo, vete al mar y echa el anzuelo. Tomas en tus manos el primer pez que caiga y le abres la boca. Hallarás una estatera. Con este hecho demostró que no tenía que satisfacer por sus propios pecados, ya que Él no era esclavo del pecado, sino que como Hijo de Dios estaba libre de todo error. El Hijo, en efecto, libera, pero el siervo está sujeto al pecado. Por tanto, el Hijo estaba libre de todo pecado, y no tenía por qué dar un precio por su rescate, Él, cuya sangre era precio suficiente para rescatar al mundo entero de todos sus pecados. Es natural que libre a los demás, el que no tiene por su parte deuda alguna. Digo más, no sólo Cristo no tenía que pagar precio alguno por su rescate, ni ofrecer satisfacción alguna por sus pecados, sino que, además, podemos entender esto aplicado a cada uno de los hombres, en el sentido de que ninguno de ellos debe una satisfacción por sí mismo. Pues Cristo, satisfizo por todos, y los rescató a todos. ¿Qué hombre puede haber ya cuya sangre sea idónea para su propio rescate, después que Cristo ha derramado la suya propia por el rescate de todos? ¿Hay alguien cuya sangre pueda compararse a la de Cristo? ¿O es que hay algún hombre capaz de ofrecer por sí mismo una satisfacción superior a la que ofreció Cristo en su persona, siendo así que Él sólo reconcilió al mundo con Dios por su sangre? ¿Qué víctima puede haber mayor? ¿O qué sacrificio más excelente? ¿O qué mejor abogado que aquel que se hizo propiciación por los pecados de todos y que dio su vida en rescate nuestro? Lo que se exige, pues, no es la satisfacción o el rescate que pudiera ofrecer cada uno, ya que la sangre de Cristo es el precio de todos, pues con ella nos rescató el Señor Jesús, reconciliándonos Él sólo con el Padre, y se cansó hasta el fin, ya que cargó sobre sí nuestro propio cansancio diciendo, Venid a mí todos los que andáis rendidos, que yo os daré descanso.